Hola chicos y chicas, para este video les traigo una colaboración y es este maquillaje con mi amiga Olga, aquí se las dejo para que la conozcan un poquitico y ya regresamos. Hola chicos y chicas, espero que después de ver el video de Tatiana podáis pasar por mi canal para ver el video que he hecho en colaboración con ella. Espero que os guste. Ok, nosotros nos unimos para hacer esta colaboración con mucho amor y de verdad espero que les guste tanto mi look como el look que hizo ella que está hermosísimo. Y pues que pasen por su canal al ver este video y que espero obviamente les guste. Vamos a empezar chicos con este look. Gracias. 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 Olga. Gracias. 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 No se olviden de darle manita arriba si te gustó el video, compartirlo con todos tus amigos y seguirme en mis redes sociales que en la parte de abajo te las dejo y de igual forma en algún lado en la pantalla van a estar saliendo. Un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Bye.